Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 5. Historia paralela de Kile, parte 2, Fallout. Pasó mucho tiempo para mí, ya que visité Shady Sands hace muchos días, conocí a los habitantes y aprendí más sobre el mundo y su situación después de la gran guerra. Personas que aparentemente no son personas sino más bien zombies comúnmente conocidos como gouls, lagartos gigantes cubiertos de piel gruesa y que poseen una gran fuerza y garras increíblemente afiladas que se llaman de Acklaus, personas que se autodenominan la hermandad en algún lugar al suroeste de Shady Sands que usan grandes trajes de armadura llamados Power Armor y empuñan armamento avanzado que puede vaporizar o convertir a alguien en una sustancia viscosa. Raiders, personas que matan, esclavizan, acosan a todos los que ven y ocasionalmente acosan y roban a quienes viven en Shady Sands, el hecho que aquellos en Shady Sands, los Raiders conocidos como Kans y algunos otros grupos vinieron del refugio 15, el lugar al que tenía que ir. Pero no se fue de inmediato, Kille terminó quedándose en la ciudad por un tiempo y ayudó a limpiar una cueva de Ratscorpians, esencialmente escorpiones mucho más grandes y peligrosos que fueron mutados por la radiación, y trajo de vuelta la mayoría de sus alijones para que los el médico de la ciudad podría intentar crear antídotos, en lo que tuvo éxito y le regaló algunos a Kille cuando se fue al refugio 15, así como algunas cápsulas para eliminar todos los Ratscorpiones que usó para comprar la poca agua y balas que pudo. Probablemente debería mencionarse que murió de nuevo cuando intentó limpiar la cueva Ratscorpian por primera vez, pero logró hacerlo la segunda vez, lo que le valió dos niveles, ya que estaba casi en el nivel 2 después de matar a la mayoría de las ratas gigantes en la cueva del refugio 13. Obtuvo 16 puntos de habilidad por nivel e incluso tenía una lista de ventajas entre las que podía elegir cuando alcanzó el nivel 2. Cuando alcanzó el nivel 2, tuvo la opción de seleccionar su primer beneficio. Sus opciones de beneficios actuales después de poner sus primeros 16 puntos de habilidad en armas pequeñas, elevándolo de 15 a 31. Lady Killer, nivel 2, Carisma 5. Más 10% de daño al sexo opuesto y opciones de diálogo únicas con ciertos personajes, recomendado sólo para jugadores adultos soltero confirmado, nivel 2, Carisma 5. Más 10% de daño al mismo sexo y opciones de diálogo únicas con ciertos personajes, recomendado sólo para jugadores adultos entrenamiento intenso, nivel 2. Puedes poner un solo punto en cualquiera de tus atributos especiales. Recarga rápida, nivel 2, Agilidad 5, Armas Pequeñas 30, Armas Grandes 30 más o Armas de Energía 30. Todas las recargas de tus armas son un 25% más rápidas de lo normal. Retención, nivel 2, Inteligencia 5. Retener la información obtenida mediante la lectura de revistas durante 3 horas más. Aprendiz rápido, nivel 2, Inteligencia 4. Obtienes un 10% adicional cada vez que ganas puntos de experiencia Gunnut, nivel 2, Inteligencia 4, Agilidad 4, Más 5 para Armas Pequeñas y Reparación Ladrón, nivel 2, Percepción 4, Agilidad 4, Más 5 para Abrir Cerraduras y Sigilo Pequeña Liga, nivel 2, Fuerza 4, Más 5 a Armas Cuerpo a Cuerpo y Explosivos Hijo del Doctor, nivel 2, Inteligencia 4, Más 5 a Primeros Auxilios y Cirugía Bárbaro, nivel 2, Fuerza 6, Más 5 a Armamento Desarmado y Cuerpo a Cuerpo Superviviente, nivel 2, Percepción 5, Resistencia 5, Más 5 a Búsqueda de Alimento, Matanza y Captura Cuerpo Limpio, nivel 2, Tu cuerpo ahora estará siempre limpio. Tu sudor se ha vuelto inodoro y tu cuerpo ya no está ensuciado por tierra, barro, sangre o mugre, proporcionándote un tiempo mucho más cómodo en los desechos. Solo pudo elegir uno, y después de pensarlo mucho, terminó eligiendo Rapid Reload, su uso en combate y en situaciones peligrosas era demasiado importante para ignorarlo, incluso si la parte moderna de él realmente quería elegir el beneficio Clean Body, pero él tenía que ser realista, todo lo que necesitaría es un solo error para morir en este mundo, y si cometiera algún error en el mundo real, permanecería muerto permanentemente, o al menos eso cree. Aunque, debido a lo real que realmente se siente y es este mundo, ha comenzado a tener dudas sobre la realidad del mundo real fuera del juego, fuera de Fallout. ¿Algo de esto es realmente real? ¿Es todo un juego más? ¿Uno del que no somos conscientes? ¿Si muriéramos en el mundo real, despertaríamos en otro? ¿Es el mundo real una especie de prueba o simulación? ¿Será por eso que condenan el suicidio y que quien lo cometa no irá al cielo? ¿Por qué significaría no poder llevar a cabo la prueba? Sacudiendo la cabeza, puso los 16 puntos que obtuvo al nivelar a 3, todos en primeros auxilios, elevándolos de 15 a 31. Pronto, al llegar a la entrada del refugio 15 según el mapa y las descripciones de los Shaddy Sands, Kille se encontró ante otra cueva, que probablemente albergaba más ratas gigantes, radioscorpiones, ratas topo y muchos otros animales mutados. O insectos. Kille no solo compró un poco más de munición de Shaddy Sands de lo que les sobraba, sino también algo de cuero que usó para hacer un arnés de cuero simple y calderos para su mano de bóveda, dándole un poco más de protección y la capacidad de cambiar su los cargadores de la pistola a un ritmo mucho más rápido ahora que tiene algunos atados a su cintura en lugar de estar en los bolsillos de su mochila o mono. Entonces, con su confiable pistola de 10 milímetros en una mano y su cuchillo de combate en la otra, se deslizó lentamente por la cueva con su linterna pivó y encendida para poder ver. Todo estaba en silencio, demasiado para su gusto. Sin embargo, no importa lo lejos que caminó, no encontró nada y, finalmente, llegó a la puerta de la bóveda. Acercándose a la consola justo al lado de la puerta, enfundó su cuchillo y levantando su brazo derecho con el arma en mano, usó su mano vacía para sacar un enchufe de su pivó y que conectó a la consola, en el pivó y activó el control manual de la puerta de la bóveda, abriéndola y desprecintándola una vez más. Las sirenas sonaron y las luces amarillas destellaron arriba cuando el sonido de un horrible chirrido de metal entró en sus oídos, lo que le hizo estremecerse. Una vez que la puerta estuvo fuera del camino y ninguna criatura que se escondía en la cueva se sintió atraída por el sonido, entró. Unos 30 minutos más tarde, se pudo ver a Kille saliendo enojado de la bóveda. ¿Por qué carajos el ascensor no funciona y la maldita bóveda no tiene escaleras? Kille gritó enojado una vez que salió de la bóveda y regresó a la cueva. Descubrió que el único camino hacia la bóveda era por un largo hueco de ascensor, y no tenía nada con qué bajar, no tenía confianza en poder bajar libremente por el hueco sin caer y morir. Tener que empezar su cuarta vida. Entonces, necesitaba algo lo suficientemente duradero como para poder impulsarse o descender, algo como una cuerda o un cordel, que, él, desafortunadamente, podría haber comprado en Shaddy Sands, pero ignorado por la munición y el cuero que le brindarían protección. Y aunque normalmente simplemente intentaba hacer cuerdas o cordeles con las plantas que había alrededor, para empezar había muy pocas, e incluso entonces, no cree que hubiera suficiente para hacer una cuerda o cordel lo suficientemente largo. Entonces, solo tenía una opción. Regresar a las arenas sombreadas y conseguir un poco de maldita cuerda, al menos suficiente cuerda para, con suerte, llegar al piso inferior de la bóveda. En su camino de regreso a Shaddy Sands, notó que la cantidad de encuentros con animales que había tenido estaba aumentando. Cuando apenas estaba comenzando, no vio ni un solo animal o criatura además de las ratas gigantes en la cueva antes de llegar a Shaddy Sands. Incluso entonces, solo se encontraba con animales y criaturas cada dos días, pero ahora, se topa con ellos todos los días y siente que pronto tendrá que empezar a evitarlos para conservar munición. Debido a las criaturas, también alcanzó el nivel 4 y puso 10 de sus puntos en Butchering, y el resto en Smile Goons, elevándolo a 37, y Butchering a 10. Smile Goons era obvio, mientras que, con suerte, Butchering lo ayudaría a matar criaturas de manera mucho más fácil, limpia y rápida. Ahora que ha pasado el tiempo, puede decir con certeza que etiquetar la búsqueda de alimento fue casi un completo desperdicio, ya que hasta ahora solo ayudó a identificar plantas, y las únicas que identificó hasta ahora fueron las plantas realmente comunes que conoció. De hablar con la gente en Shaddy Sands. En cuanto a su nuevo beneficio, eligió un beneficio llamado Educado, que le otorgaría dos puntos de habilidad adicionales cada vez que subiera de nivel, y en la descripción, incluso se sugirió adquirir este beneficio lo antes posible. Entonces, en lugar de 16 puntos de habilidad por nivel, ahora ganaría 18, una diferencia no tan notable, pero ciertamente se notaría en el futuro. La pregunta es, ¿cómo sería exactamente ese futuro? Kille no podía adivinarlo, este mundo era demasiado extraño comparado con el mundo moderno fuera de aquí. Capítulo 6. Primera sesión terminada. Al observar el juego de su cliente, Zerez notó algunas cosas que necesitaba modificar y cambiar con Fallout 1. Primero, fue la grave falta de encuentros. Notó que su cliente estaba teniendo muy pocos encuentros con la vida silvestre local y ni siquiera se había encontrado con otras personas además de las de Shaddy Sands. Entonces, después de ver morir al hombre en dos ocasiones distintas y en su tercera vida, finalmente llegó a la bóveda 15 antes de darse cuenta de que le faltaba un elemento crucial necesario para explorar la bóveda abandonada, la cuerda. Mientras se preguntaba qué hacer a continuación, Zerez comenzó a manipular la base que constituía este mundo y los demás y comenzó a expandir y difundir las formas de vida animal en el mundo de Fallou, por todo el paisaje. Aumentó la población de animales en muchos aspectos, hasta el punto en que el jugador los encontraría con mucha más frecuencia, como cada hora, si no los evitaba. Por supuesto, con este aumento de población, comenzaron las guerras entre las criaturas, y los débiles eventualmente serían purgados y reemplazados por los fuertes, solo para suceder una y otra vez debido a que las criaturas podían reproducirse y reaparecer en lugares lejanos del jugador. No sería imposible purgar el páramo de todas las criaturas, pero sería posible, si se le diera suficiente tiempo, que el jugador redujera drásticamente las poblaciones para que las criaturas no fueran una molestia y se volvieran demasiado fuertes. Zeref también aumentó la población en todos los asentamientos de la tierra además de Shady Sands, incluidos los asaltantes, y llegó a donde los asentamientos realmente comenzarían a comerciar entre ellos e intentarían crecer o mantener el status quo. Los asaltantes también serían más numerosos, y el jugador podría encontrarlos en los páramos e incluso verlos intentar asaltar caravanas, matar viajeros y hacer cosas poco sabrosas a sus víctimas. Por supuesto, dado que cada NPC se convirtió básicamente en su propia persona, los Raiders representarían literalmente lo peor de la humanidad. Aparte de eso, Zeref también agregó una nueva característica, una que requeriría que modificara algunas cosas y hiciera muchos planes nuevos. Agregó una función de continuación, que permite a los jugadores continuar más allá del juego una vez que se completa y, bueno, vivir el resto de sus vidas y, como beneficio adicional, pueden finalizar el juego en cualquier momento y ganar créditos según lo que quieran. Logran hacer y hasta donde logran progresar con su personaje y su historia. Por supuesto, Zeref planeaba ver estas historias y las aventuras del jugador en el mundo de Fallout, por lo que cualquier historia que lo entretenga o lo impresione lo suficiente le otorgará una cantidad adicional de créditos. Y claro, en el futuro, habría muchos jugadores, por lo que sería difícil para un humano revisarlo todo y concentrarse en el café al mismo tiempo, pero Zeref ya no era humano de ninguna manera. Él no tiene humanidad, su mente, cuerpo y alma hace mucho que ascendieron de tal cosa. Si quisiera, podría ver a través de las paredes, ver la más pequeña mota microscópica de polvo en el suelo, escuchar los latidos del corazón y los músculos de un ser humano tensarse y moverse, e incluso dividir su mente para concentrarse en docenas, si no más, cosas a la vez, lo cual es como construyó el mundo jugable de Fallout 1 a velocidades tan rápidas. Podría haberlo hecho incluso más rápido, pero decidió no hacerlo para poder concentrarse en cada detalle. Demonios, Zeref incluso agregó minerales, recursos naturales y más bajo la superficie del mundo, algo que en realidad no existía mucho en el juego, con solo las bóvedas, cuevas y algunas otras cosas que representan el subsuelo, pero ni siquiera estos iban más allá de la superficie. Zeref incluso estaba pensando en expandir la zona de influencia de los jugadores hacia el espacio, si alguno de los jugadores era lo suficientemente inteligente o ingenioso para llegar allí de alguna manera, pero eso sería en el futuro. Y otro bono por terminar el juego y decidir continuar, el borde que constituye el área jugable de Fallout 1 será eliminado, lo que permitirá a los jugadores explorar el mundo. Pero para eso, Zeref necesitaría terminar Fallout 2 y comenzar a terraformar la tierra fuera de los dos primeros juegos, así como reelaborar los cimientos del juego para permitir un mayor crecimiento y caminos que los NPC intentarían seguir para alcanzar la tradición canónica. Y ciertos eventos que deberían suceder. Por supuesto, pase lo que pase, todavía habrá un cañón que el juego seguirá independientemente de las elecciones del jugador y sus historias en el páramo y sería la línea de tiempo oficial. Entonces, si un jugador sobreviviera desde los eventos de Fallout 1 hasta Fallout New Vegas o Fallout 4, posiblemente habrían causado muchos cambios, pero si una persona comenzara en Fallout New Vegas, la línea de tiempo ya estaría establecida de acuerdo con canon.apóstrofo dividiendo su enfoque, una parte de la mente de Zeref se centró en observar y observar al cliente y sus acciones, mientras que la otra parte se puso a trabajar en el mundo, trabajando para terminar Fallout 2 primero. Pasaron muchos días tanto para Zeref como para su primer cliente, y su primer cliente tuvo que matar muchas criaturas y abominaciones, e incluso quitarse la primera de muchas vidas humanas en su viaje a través del páramo, y Zeref observó todo el tiempo, asegurándose de arreglar cualquier cosa que su cliente encontrara que estuviera mal. Y como sabía exactamente lo que estaba haciendo después de crear el área de Fallout 1, la velocidad a la que Zeref dio forma al mundo y al área de Fallout 2 fue mucho más rápida. La parte más difícil que encontró fueron, por supuesto, los NPC. En comparación con las primeras consecuencias, la población de NPC de Fallout 2 sería significativamente mayor, y claro, si bien la mente de Zeref podía simplemente crear estos NPC con un pensamiento, tenía que esforzarse un poco más para asegurarse de que los NPC coincidieran con el juego. Por ejemplo, mientras creaba los NPC de la capital de la nueva república de California, Shady Sands, es posible que haya pensado accidentalmente o no en algunos personajes que no deberían existir en el mundo de Fallout debido a que su mente se preguntaba accidentalmente, personajes como como Master Chief de Halo, de Apple de Marvel e incluso Shigui del universo SCP, lo que hace que aparezcan alrededor y dentro de Shady Sands. Entonces, Zeref tuvo que desmalezar un poco y concentrar la parte de su mente que estaba creando Fallout 2 únicamente en su tarea, que encontró que no era tan difícil, simplemente aburrida y aburrida. Zeref también ajustó su mente a la aceleración del tiempo del juego, lo que le permitió hacer mucho más trabajo que cuando seguía el flujo regular del tiempo en el mundo real mientras creaba Fallout 1. Entonces, para el día 60 del viaje de su cliente, Zeref ya había terminado con Fallout 2 y estaba trabajando para dar forma al resto del mundo y su atmósfera, sin olvidar a los Zetans, los satélites y más que flotaban en la atmósfera. Estaba trabajando en la costa oeste y avanzando hacia el este, cambiando todo a su paso. Sin embargo, también estaba creando dos instancias separadas. El primero es cómo se vería y crecería el mundo durante los eventos de Fallout 1, y el segundo son los eventos de Fallout 2 y cómo se vería el mundo entonces. Una vez que termine de darle forma a América del Norte, instalaría y configuraría la función continuación y comenzaría a trabajar en Fallout 3, New Vegas y 4, y sus instancias. Tomará un tiempo, pero cuanto antes Zeref termine la historia del universo Fallout, incluidas partes menores de los juegos derivados, como 76, Tactics y Brotherhood of Steel, podrá ponerse a trabajar en otros proyectos, como como Project Zomboid o Infamous. En cuanto al progreso de su cliente, ha muerto 4 veces, alcanzó el nivel 14 y se dirigía a The Hub desde Shady Sands. Equipado con una pistola de 10 milímetros, una palanca, un rifle de caza, una armadura de cuero sobre su mano y su piboy. Acompañándolo estaba el primer compañero oficial del juego, un ex guardia de caravana llamado Ian. Por supuesto, Zeref creó el juego para permitir a los jugadores una gran cantidad de libertad sobre cómo quieren jugar, por lo que, si alguien es lo suficientemente carismático o persuasivo, incluso puede convertir a cualquier NPC en un compañero. Pero no se limita solo a esto, los jugadores realmente tenían libertad en el juego, podían construir ejércitos robóticos, recrear la tecnología del mundo real en Fallout y mucho más. Zeref se pregunta hasta dónde llegarán sus jugadores. ¿Qué tipo de maravillas, milagros y hazañas podrá presenciar? Capítulo 7. Opinión del cliente. Pasó más tiempo dentro del mundo virtual mientras el cliente de Zeref, Kile, como Zeref aprendió de acechar, Ejem, observando a su cliente mientras realizaba su primera sesión y continuaba trabajando en el mundo, arreglando cualquier error que su cliente encontrara y trabajando para expandir el mundo más allá de las fronteras del juego. Hace tiempo que Zeref recreó la totalidad de los Estados Unidos y estaba trabajando en la función de continuación de Fallout 2 después de completar la función del primer juego. Casi había terminado con la función para el segundo juego cuando la sesión de su cliente finalmente terminó, lo que lo obligó a salir del juego y dejar un guardado para regresar desde donde lo dejó, si es que regresaba. Al salir también del reino, Zeref, flotando en el aire, giró la cabeza hacia su cliente, que apretaba los puños y miraba fijamente sus manos y la computadora que tenía delante. Una experiencia como ninguna que hayas experimentado antes, ¿no? Humana. ¿Fue, fue real? El cliente todavía en shock le preguntó a Zeref mientras sentía que su mayor fuerza y resistencia del juego se le escapaban. Un sueño para muchos, una segunda vida para muchos otros. Maravillas que pocos en este pequeño planeta pueden esperar ver, y mucho menos recrear, y griega. Un camino para que la humanidad avance y tal vez incluso ayude a elevar su civilización al nivel más alto. Estándar galáctico. El cliente se quedó en silencio mientras comenzaba a procesar todo, el juego, Zeref y el café en su conjunto. El joven cliente parecía estar pensando en algo muy intensamente y, al cabo de unos momentos, tomó una decisión. ¿Para qué puedo utilizar los créditos? Preguntó el cliente. ¿Puede usar esos créditos para comprar mercancías que no se muestran ni se enumeran públicamente, informó Zeref al cliente antes de girar la computadora frente a él para mirar al cliente. Si abres tu computadora, puedes encontrar una pestaña Mercado recientemente agregada que te muestra una lista de artículos que están a la venta y que puedes comprar con los créditos obtenidos. Al final de cada mes, la lista cambia. Y los artículos nuevos o viejos se vuelven a agregar al mercado. En cuanto a comprar los artículos, puede hacerlo a través de su computadora, pero debe canjearlos después de la compra para obtenerlos, continuó Zeref. Al escuchar a Zeref, el cliente, Kile, volvió a la computadora y, de hecho, vio una nueva pestaña. Al abrirlo, vio una extensa lista de artículos a la venta. Página 1 de 3 ordenado del más caro al menos Fez refinado, 10,000 créditos. Una jeringa que contiene Fez refinado, inyectar esta jeringa en un organismo vivo hará que el organismo experimente una evolución positiva que no sólo fortalecerá y revitalizará el organismo, aumentando su vida útil, sino que también le dará al organismo un rasgo deseable de algún tipo, como habilidades psíquicas, un factor de curación, garras retráctiles, alas y más, según el organismo. Como máximo dos de estas jeringas pueden ser consumidas por un solo organismo antes de la completa y total falla y destrucción celular huevo fértil de sanguinario, 2,500 créditos. Un huevo fértil de sanguinario, tardará un tiempo en eclosionar y dejará una huella en quien quiera o lo que sea que vea cuando eclosione a saultron funcional, 2000. Un robot saultron funcional creado por Robco para ser utilizado en el ejército estadounidense de antes de la guerra. Estos robots están equipados con garras que pueden aplastar huesos y metales y tienen un arma láser devastadora en la cabeza que puede vaporizar. Líneas de hombres antes de necesitar ser recargado, puede funcionar con células de fusión, núcleos de fusión y paneles solares escondidos dentro de su espalda fusión core, 500 créditos. Una batería impecable completamente cargada alimentada por fusión creada por más fusión, una empresa con la intención de generar energía limpia y asequible que pueda producirse en masa, que contiene suficiente energía para alimentar un rascacielos durante siglos. O un traje power armor durante una década rifle láser automático, 125 créditos. Un arma automática de energía comúnmente utilizada por el ejército de E. U. que puede quemar armaduras y vaporizar carne, con una sola celda de fusión no modificada, este rifle puede disparar 25 veces antes de necesitar recargarse. Había 3 páginas con una lista de 5 artículos cada una, y aunque el primer par de mercancías interesaron mucho a Kille, lo que estaba buscando eran armas. Justo en la segunda página, había varias armas balísticas, como un revólver 44, varias otras pistolas e incluso un rifle llamado Barmind rifle, que parecía ser un rifle de mierda según la descripción que estaba diseñado para eliminar animales de caza menor. Sin embargo, la última página era solo munición a granel, artículos diversos y comida. Por el momento, Kille no tenía demasiados puntos y necesitaría más para sus planes. Si puede obtener suficientes puntos, finalmente podrá obtener la fuerza necesaria para hacer lo que consideró correcto y, con suerte, inspirar a otros a retroceder. Al ver que su cliente volvía a perderse en sus pensamientos, habló rompiendo el silencio. En caso de que lo hayas olvidado, me pediste que te recordara comprar un estimulante antes de irte. Gracias, ¿puedo preguntar a qué hora abren normalmente? Preguntó el cliente. Estoy abierto todos los días de la semana, de 10 a 12 horas. 10 a 24, 00 para aquellos que usan hora militar entonces volveré mañana. Gracias por su tiempo, informó el cliente a Zerez. Al darse cuenta de que el cliente parecía tener mayor confianza y voluntad que cuando entró por primera vez en el café, Zerez se preguntó si el juego seguiría siendo una influencia positiva para él. Una vez que el cliente le compró el estimulante y estaba a punto de irse, Zerez preguntó. Por favor, corra la voz sobre mi café, sería bueno tener más visitantes. Ah, trate de no informar a los niños ni a las personas de voluntad débil, ellos no sería adecuado para los mundos que pronto serán revelados. Con la esperanza de haberlo oído, Zerez volvió a trabajar. Pronto debería terminar con la función de continuación de Fallow 2 y podrá ponerse a trabajar en Fallow 3 y New Vegas. Zerez no podía esperar hasta terminar Fallow 3 y ponerse a trabajar en Fallow New Vegas y recrear dos de sus personajes favoritos en todo Fallow. Joshua Graham y Ulises. Uno es un hombre de Dios que camina por el camino de perdición, tratando de compensar sus pecados pasados ayudando y liderando una tribu llamada Caballos Muertos, y otra tribu llamada Dolores liderada por otro hombre de Dios llamado Daniel en Parque Nacional Sion. Mientras que el otro es un mensajero, que recorrió los caminos de lo viejo y lo nuevo. Alguien que buscó un hogar que superara los fracasos que constituyeron el viejo mundo y también los fracasos del nuevo mundo, y lo hizo, solo para perder su nuevo hogar a manos de la misma persona, el mensajero, que lo hizo posible y reside dentro de Divide, esperando que su compañero mensajero regrese a la tierra devastada por la devastación nuclear subterránea que alguna vez fue un próspero asentamiento independiente. Si Zerez recordaba correctamente, hubo algunas afirmaciones de que Joshua Graham, también conocido como el hombre quemado, convirtió a algunas personas de su mundo pasado a su religión, lo cual era interesante de pensar. Ahora que Zerez seguía el flujo de tiempo más rápido dentro del juego, pudo hacer mucho más trabajo en el lapso de una hora que la llevaría muchos días siguiendo el flujo normal fuera del ámbito mental. Sin embargo, aproximadamente una hora, fuera del reino, y trabajando en los inicios de Fallow 3, fue interrumpido por el sonido de la puerta de vidrio abriéndose. Dejando la mayor parte de su mente adentro para seguir trabajando, el resto tomó el control de su cuerpo y miró al grupo de personas que entraban a su café. Al principio fue incómodo sentir las diferencias en cómo se movía el tiempo con su mente dividida, pero rápidamente se adaptó a ello. Bienvenidos al café nuevos mundos, mi nombre es Zerez, ahora que puedo hacer hoy por ustedes, caballeros. Como de costumbre, al mirar a Zerez, el grupo de lo que parecían ser matones se congeló. Bien. Preguntó Zerez. ¿Es cierto que aquí podemos comprar algo llamado estimulantes? Uno de los hombres preguntó vacilante, dando un paso adelante. Sí, entre algunas otras cosas que también te pueden interesar. ¿Cómo? Preguntó el hombre, curioso. Parece que deben haber usado el estimulante que compró mi primer cliente y quieren más, pensó Zerez. Diferentes variantes de estimulantes, varias bebidas que tienen bastantes beneficios para la salud y más. Vengan, déjenme mostrarles lo que tengo en stock, dijo Zerez a sus nuevos clientes potenciales mientras saludaba a los artículos exhibidos en la vitrina dentro del mostrador frente a él. Capítulo 8. Ventas. Los matones terminaron comprando la friolera de 10 estimulantes, tomando las dos ofertas de 5 paquetes de estimulantes por 1.000 dólares cada uno, que Zerez podría usar para comprar 40 estimulantes más a 50 dólares por estimulante, fue una gran ganancia. Entonces, al comprar un solo paquete de estimulantes para conservarlo como artículo de exhibición, Zerez ahora tenía 1.950 dólares dólares estadounidenses para hacer lo que quisiera. Y lo primero que hizo fue recorrer la tienda del sistema, que tenía muchos tipos diferentes de categorías. Incluyendo actualizaciones del sistema, actualizaciones de cafetería, actualizaciones personales y mucho más. Las actualizaciones del sistema incluyeron cosas como una tienda de mercancías ampliada en la que Zerez podía comprar una variedad más amplia de productos, e incluso una opción costosa para reducir el precio de determinados artículos, como estimulantes, pero tendría que pagar un alto precio para conseguirlos. Más barato de lo que ya paga. En cuanto a las mejoras del café, estas fueron las que más interesaron a Zerez. Incluyeron expandir el café en sí, desde agregar más pece y expandir el interior del café hasta poder comprar algo más llamado New Café Location por 50.000 dólares, lo que, según la descripción, me permitiría establecer un frente de café. En otro lugar que actuaría como un portal para que aquellos en el lugar ingresen a mi café una vez que hayan ingresado. Le daría a la gente acceso al café dondequiera que hubiera una entrada, es decir, si ganara suficiente dinero, podría tener una entrada a su café en todas las ciudades del planeta. Incluso identificó algunas opciones de muebles, entre otras cosas, que ayudarían a que su cafetería fuera más deseable y atractiva. Durante los siguientes días, mientras Zerez trabajaba en Fallow New Vegas después de completar Fallow 3, el grupo de matones continuó visitando su café todos los días, comprando la misma cantidad de estimulantes cada vez, e incluso algunas cervezas de batalla. El grupo de matones aparentemente estaba causando tal problema en el área, que un individuo específico que limpiaba el vecindario casualmente vio a los matones entrar y salir con los estimulantes en la mano, encontrando la fuente de sus últimos problemas. ¿Este individuo? Entonces, ¿qué puedo hacer por el único puniser? Preguntó Zerez, mirando a un hombre que llevaba una armadura con una calavera pintada en su superficie, un rifle en la mano, apuntando directamente a la cara de Zerez y un traje completo listo para el combate. ¿Qué vas a...? El castigador preguntó con confusión. Yo. ¿Quién sabe, soy simplemente el gerente promedio de una cafetería que vende productos y experiencias inusuales? Afirmó Zerez encogiéndose de hombros y señalando su vitrina, ¿le gustaría echar un vistazo a mis productos y escuchar sobre el exclusivo virtual experiencia de realidad que ofrece este café? ¿Tú, eres tú quien suministra la medicina a la pandilla local? Al ver los estimulantes dentro del estuche, el castigador cuestionó. ¿Te refieres a los matones groseros que pasan por aquí todos los días? Entonces sí. ¿Me compran estimulantes? Informó Zerez a Puniser, sin importarle en lo más mínimo los matones del cliente potencial que tenía delante, que era mucho más interesante. Y antes de que intentes amenazarme de alguna manera para que deje de vender mi mercancía a delincuentes, continuaré haciéndolo durante el tiempo que estén dispuestos a pagar por ello. Mi café es territorio neutral, lo que significa que cualquiera puede comprar mis productos durante tanto tiempo. Ya que tienen el dinero. En cuanto así intentas amenazarme, tengo que preguntarte, ¿qué tan interesado estás en conocer a mis amigos hambrientos? Pregunté, abriendo un pequeño portal al vacío con el éxito la mirada del vacío, pero limitando el rango de efecto solo a él mismo, para que Puniser no se volviera loco por los interminables susurros que asaltarían la mente. No pasó mucho tiempo para que los habitantes del vacío corrieran hacia la luz y pulularan alrededor de la membrana dimensional que los mantenía adentro. Aunque Frank, Puniser, se tensó y parecía estar a punto de comenzar una pelea, se aflojó y bajó su ad. Dices que seguirás vendiendo tus productos a los criminales y que cualquiera puede comprarlos, ¿eso significa que yo también puedo comprarlos? ¿Y hasta dónde llega esa neutralidad tuya? Preguntó Frank. HMMM, tal vez debería colocar ese cartel de saludo pronto, y un tablero de reglas ya que estoy en eso. Esto se volverá molesto rápidamente si tengo que hacer esto cada vez que un cliente visita mi café, pensó Zeref antes de hablar, sí, también puedes comprarlo. Los productos, en cuanto a mi neutralidad, tengo algunas reglas. No toleraré la violencia dentro de mi tienda, cualquiera que esté presente dentro estará bajo mi protección hasta que se vaya, por supuesto, cambiaré mis reglas como mejor me parezca, ya que aún no están escritas ni escritas. Al cerrar la lágrima, Zeref pudo ver que Frank estaba un poco conmocionado y casi de inmediato se abstuvo de mostrarlo. Parecería que Frank Castle aún no ha sido testigo de la magia, lo que Zeref supuso que lo eliminaría del Cosmic Ghost Rider, al menos por ahora. Desafortunadamente, Zeref sabía muy poco sobre Marvel y DC Comics, por lo que su conocimiento sobre este mundo se basaba principalmente en trivialidades que aprendía de las películas o de las redes sociales. Incluso entonces, si Zeref recordaba correctamente, muchos de los personajes cinematográficos de Marvel y DC fueron subestimados, siendo mucho más débiles que sus homólogos de cómico demasiado tontos como para nunca utilizar todo el potencial de sus poleres. Por ejemplo, The Flash de The Flash de CW. En el programa se demostró muchas veces que Flash, con super velocidad, tenía la capacidad de salvar a bastantes de las bajas a su alrededor y capturar a los villanos sin que ellos pudieran hacer nada o reaccionar, y mucho menos ser capaces de tomar represalias. Volviendo a centrarse en Frank, Zeref le hizo un gesto para que se acercara. Ven, déjame mostrarte lo que ofrezco en mi humilde café. Vacilante, el castigador dio un paso adelante, con las manos aún apretadas sobre su rifle y un ojo enfocado en Zeref como si Zeref fuera a atacar en cualquier momento. Señalando los estimulantes y otros artículos médicos, Zeref continuó hablando. Lo que tengo y que le interesaría son los estimulantes, los super estimulantes, los difusores de estimulantes, los dispensadores de estimulantes y el Batlebreu. Los estimulantes básicos son los que los matones me han estado comprando día a día, y la función del estimulante es bastante simple en realidad, todo lo que necesitarías hacer es inyectar la jeringa en tu cuerpo cerca del área lesionada, y los estimulantes dentro de la jeringa se activarán. Curar rápidamente las lesiones. Sin embargo, si bien los estimulantes normales ayudarán un poco con los huesos rotos, solo los super estimulantes repararán los huesos y les devolverán su forma, los super estimulantes también son mucho más potentes que los estimulantes normales, y los super estimulantes curan las lesiones mucho más rápido incluso si se usan. Capaz de ayudar con daños severos causados al cuerpo. Zeref continuó explicando los efectos y usos de cada elemento y el interés de Frank creció. Frank fue testigo de primera mano del uso de estimulantes normales cuando una pandilla local comenzó una guerra con otra y, como veterano, sabía que estos estimulantes habrían sido una bendición en el campo de batalla, pero tenía una pregunta. ¿Cuáles son los inconvenientes de usando tal medicamento? Si estás usando solo un estimulante básico, tendrás un poco de hambre y sed. En cuanto a un super estimulante, te sentirás aún más hambriento y sediento, pero también te sentirás un poco más débil por un tiempo. El único inconveniente del battle lebreu sería adicción al alcohol si bebes demasiado, supongo. Eso y un poco de pérdida en el apartamento inteligente después de beber el brebaje de batalla, muy parecido a beber otros alcoholes. En silencio y pensando, Frank finalmente preguntó. Bien, compraré cinco de estos estimulantes y un super estimulantes, ¿y me informas cada vez que los delincuentes vienen aquí a comprar algo? HMMM, pase. No me servirá de nada revelar nada sobre mis clientes, que están a punto de incluirte a ti. Sin embargo, si los ves entrar a la tienda y comprar algo, entonces no hay nada que pueda hacer al respecto. Zeref habló con un tono tranquilo en su voz. Sabiendo que Frank ahora intentaría matar a todos los miembros de la pandilla para evitar que se difundiera el conocimiento sobre los estimulantes, Zeref se sintió feliz. ¿Por qué? Es porque si bien perderá a algunos clientes, ganará uno que le pagará mucho más que los que perderá. Tepuniser es conocido por ser humano. Uno que no tiene habilidades o poderes especiales, es simplemente humano. Y eso significa que a menudo resulta herido en su guerra contra el crimen, lo que significa que terminará confiando en la utilidad de los estimulantes y, por lo tanto, dependerá del café y de los productos que vende Zeref. Entonces, claro, si bien perder a algunos clientes lo perjudicará, ganará un cliente que estará dispuesto a pagar más y, a cambio, también protegerá el café. Y como beneficio adicional, Frank podrá pagar fácilmente esos precios por los estimulantes debido a sus peleas con los delincuentes, que normalmente tendrán mucho dinero. Si bien puede ser desafortunado si Frank muere o ataca a Zeref, Zeref está dispuesto a demostrar que no lo pueden presionar y que permanecerá neutral independientemente de sus clientes y respetará su privacidad, lo que ayudaría a Frank, que no usa máscara. Cuando lucha contra el crimen y no está exactamente del lado de la ley, también muestra que si Frank está en problemas, puede usar la laguna obvia y esconderse dentro del café de Zeref y estar a salvo. Al entregarle a Frank sus 5 paquetes de estimulantes normales y su super estimulante y recibir un pago de 1.500 dólares dólares estadounidenses, Zeref agregó. En caso de que no lo hayas notado, el café también ofrece una experiencia de realidad virtual que te permitirá ganar créditos completando el juego. Logros que se pueden usar para comprar artículos, entidades y más que no ofrecemos sin receta. Personalmente creo que encontrarás muchas cosas que te ayudarán en tu viaje a través de nuestra tienda de crédito. Dándole a Zeref una mirada de confusión, Zeref explica. Nuestros juegos de realidad virtual te sitúan a ti, el jugador, dentro de mundos virtuales. En estos mundos, interactuarás con los NPC, las personas, de estos mundos, y sentirás todo. Desde el dolor hasta la suciedad. Debajo de tus botas, la brisa del aire fresco o los placeres de la carne. Será real. Ahora, sé que puede que no te interese nada de eso, así que déjame contarte algunos de los aspectos más prácticos de la VR. Experiencia. Puedes aprender muchas cosas nuevas dentro de los juegos, y el tiempo pasa mucho más rápido, lo que te permite relajarte mentalmente sin pasar mucho tiempo en el mundo real, y como beneficio adicional, puedes obtener más experiencia de combate. Aunque Zeref explicó un poco sobre cómo funcionarían los juegos de realidad virtual, parece que Flank todavía no lo entendió ni le importó. No me interesa. Estaré observando, haré cualquier cosa para romper mi confianza, y volveré para derrotarte, alienígena o no, advirtió Flank a Zeref, saliendo del café. HMMM, me pregunto si alguna vez intentará cumplir esa promesa. B, eso es un problema para mí en el futuro, y ciertamente dudo que pueda matarme pronto, tarareó Zeref mientras hablaba en voz alta con asombro. Capítulo 9. Más ventas y clientes. En el transcurso de una semana entera, Zeref ganó más de 9.500 dólares dólares estadounidenses por ventas. El primer cliente de Zeref, Kille, del cual supo su nombre, aparentemente también era parte de la pandilla local. Con Flank Castle, Punisher, sacando a la mayoría de las personas de la pandilla local, Kille lo visitó con mucha más frecuencia y pasó algunas horas jugando el primer fallout, muriendo una y otra vez en su viaje hasta el punto de llegar más lejos. Fueron 124 días, poco más de una hora en tiempo real. Su cliente Kille ha seguido trabajando en fallout 1, intentando ganar el juego, y en su viaje, Kille ha obtenido bastantes logros, algunos que Zeref ha ido añadiendo con el tiempo, otros en los que no había pensado cuando logró el primer conjunto de logros. Kille incluso llegó a aventurarse en diferentes direcciones desde la bóveda al principio un par de veces para ver qué había alrededor. La primera vez, se dirigió hacia el norte, chocó contra la barrera del juego y vio el mensaje, no puedes continuar más. Completa el juego para continuar desde allí viajó hacia el oeste a lo largo de la frontera del juego hacia el mar hasta que se topó con sus primeros supermutantes, y fue asesinado rápidamente sin poder resistir mucho. Lo intentó 14 veces más después de eso, cada vez convirtiéndose en un mejor luchador y más tolerante al dolor antes de darse por vencido en intentar superar a los grandes mutantes verdes típicamente fuertemente armados y blindados, y decidió que valdría más la pena continuar la misión para conseguir el chip de agua y prueba en otro momento cuando tuviera mejor equipo y tal vez incluso algunos aliados para acabar con los mutantes duros. Sin embargo, en su camino a Necrópolis, una ciudad de Ghouls, personas que resultaron gravemente heridas por la radiación y aparentemente podrían vivir mucho más y que Feral Ghouls considera parientes, su sesión terminó. Dejando parte de su mente para continuar trabajando en el ámbito mental, Zerez miró a Kille, quien acababa de abandonar el juego y estaba de regreso en el mundo real. ¿Quieres tener otra sesión? Preguntó Zerez. No, gracias, me estoy quedando sin dinero, sin embargo, ¿puedo conseguir un rifle de servicio y tres cajas de 5,56? Preguntó Kille. Alzando una ceja inexistente, Zerez dijo. Eso costará 75 créditos por el rifle y 15 créditos por la munición. Zerez también descubrió que había un vacío legal en el sistema crediticio. La mayoría de los créditos de Kille provinieron de desafíos de exterminio, como eliminar una cierta cantidad de enemigos. Matar 50 ratas gigantes completaría el desafío Rat Killer, que era un desafío repetible que otorgaba 5 créditos por completar. Sin embargo, Zerez se olvidó de realizar el desafío y otros desafíos ya que se reinicia al morir. Cuando Kille compró el rifle y la munición a través de la tienda de crédito de su computadora, Zerez encontró el recibo apareciendo en su computadora. Levantando la mano y apuntando con la palma hacia el mostrador, Zerez abrió la tienda del sistema y compró el rifle de servicio por 200 dólares dólares y la munición por 3 dólares cada una. Zerez estaba agradecido de que muchos de los artículos en System Store fueran bastante baratos, las ganancias ciertamente comienzan a acumularse cuando se considera el tiempo que pasó adentro antes de poder comprar solo este rifle y algo de munición. Sin embargo, podría obtener aún más ganancias una vez que solucione el error con los desafíos, que la otra parte de su mente dentro del reino mental solucionó fácilmente en unos momentos. Motas de luz aparecieron de Zerez y fluyeron en el aire ante su palma y ante ambos ojos, aparecieron el rifle y las cajas de munición. Con solo unos pocos créditos y ni siquiera suficiente dinero para comprar otra sesión, Kille se fue con el arma y la munición en la mano y una mirada feroz en los ojos. HMM, me pregunto qué hará, parece tener una venganza contra algo, se preguntó Zerez mientras observaba la figura de Kille salir del café. Encogiéndose de hombros, volvió a trabajar. Zerez ha pasado bastante tiempo trabajando en Fallout y ya casi había terminado con Fallout 4 y su función de continuación. Una vez que terminara con Fallout 4 y su continuación, solo le quedaría una cosa por hacer. Terminar de crear el resto del mundo, lo que sería un cambio de ritmo interesante en comparación con Estados Unidos. Claro, probablemente le tomaría otra semana de tiempo real de su tiempo, pero valdría la pena y no tendría que hacerlo en otro momento. A medida que pasan las horas y llega a la noche, poco antes de medianoche, que es cuando cerraría el café, Frank decidió hacer una visita una vez más, y no estaba precisamente en las mejores condiciones y decidió ensuciar el suelo con sangre que podría ser suya o de otra persona. Frank, ¿por qué has decidido ensuciar mi piso? ¿Te das cuenta de que la sangre puede ahuyentar a los clientes? Zerez reprendió a Frank Castle. ¿Qué mal, necesito más estimulantes, tengo el dinero. ¿Ya? ¿Qué tan descuidada has sido al necesitar más estimulantes después de comprar algunos esta mañana? Preguntó Zerez, curioso. Suspiro, debido a que persigo constantemente a cada pandillero en el área que veo, los criminales han comenzado a volverse más cautelosos, viajando en grupos, llevando más armas y manteniendo más guardias alrededor de sus escondites para defender y advertir a todos los que están dentro. Si aparezco, dijo Frank con un suspiro mientras se sentaba en la silla destinada a una de las dos PC más cercanas al mostrador. ¿Sabes, actualmente hay algo a la venta dentro de mi tienda de crédito que te sería de gran ayuda en tus cacerías? Sugirió Zerez, pensando en el Asaultron y el huevo fértil de The Art Cloud disponibles en la tienda de crédito. ¿Cómo? Preguntó Frank. Por ejemplo, por el precio de 2000 créditos, puedes comprarte un Asaultron, un robot de guerra, completamente funcional y muy peligroso, recomendó Zerez. ¿Un qué? Frank preguntó confundido. Asaultron, un robot creado por Robco Industries para servir en el ejército de los Estados Unidos. Estos robots están equipados con láseres devastadores implantados dentro de sus cabezas que pueden vaporizar fácilmente a los combatientes enemigos, dándoles un amenazador ojo rojo en su placa frontal. Como armas, pueden equiparse con hojas largas que pueden cortar fácilmente el acero, garras de choque que pueden agarrar a un objetivo y enviar rayos de energía devastadores al cuerpo de la persona, y garras normales que pueden agarrar a un enemigo y aplastar huesos. Incluso pueden equiparse con rifles láser para reemplazar sus brazos, lo que les brinda una forma diferente de atacar desde lejos sin tener que usar el láser de su cabeza. ¿Alguna pregunta? Zerez explicó y preguntó. ¿Hay alguna manera de que pueda conseguir algo así sin esos créditos tuyos? Frank preguntó, interesado. HMMM, puedo darte uno, pero me deberás una deuda, digamos 100.000 dólares, ¿estás dispuesto? Preguntó Zerez. Al ver que la Soutron costaría 10.000 dólares a través de System Store y por 10 veces la ganancia sería un buen negocio, especialmente porque puede adivinar que Frank paga la mayoría de las cosas en el café con dinero sangriento ilegal que obtiene de las pandillas locales que esto significa que en esta ciudad infestada de crimen, Frank no tardaría mucho en pagarle. Frank estaba en silencio y sumido en sus pensamientos. Está bien, supongo que tendré una deuda que pagar, será mejor que este robot valga la pena, advirtió Frank a Zerez con una mirada fulminante. No te preocupes, el robot podrá despachar fácilmente a aquellos que cazas con frecuencia. Solo ten cuidado con las armas de mayor calibre si no quieres que te ataque, ¿de acuerdo? Preguntó Zerez antes de comprar una Soutron con una hoja sigilosa adicional y una mejora de rifle láser junto con garras intercambiables para que fuera capaz de realizar tareas y combates básicos. Motas de luz fluyeron desde la forma de Zerez y se fusionaron y formaron una figura robótica de 5 octavo de altura. Esta figura tenía un símbolo del ejército estadounidense en el lado izquierdo de su pecho y todo su cuerpo estaba hecho de elegante metal negro. Para las manos, el robot tenía dos garras con tres dígitos de metal, lo que le daba la capacidad de agarrarse o trepar si así lo deseaba. A modo de cabeza, tenía un ojo rojo brillante entre dos placas de metal. Su cuerpo tenía forma humanoide y sus piernas estaban claramente diseñadas para permitir que el robot corriera hacia el campo de batalla a grandes velocidades, lo que lo convertía en el infiltrado perfecto. Saludos, primer teniente Frank Castle, ¿en qué le puede servir esta unidad hoy? Preguntó el a Soutron. Fin del capítulo 9